... Lo mismo que han visto hoy, o sea, la estructura para tocar es la misma... A ver, porque los músicos van a ver de todo esto en el lado derecho, o yo que sé qué, es la misma... Lo que ocurre dentro del córtex, es decir, si hay áreas específicamente musicales diferentes a las que les hemos mostrado hoy... ...Pernice y Roca, eso lo veremos en la próxima clase, que creo que es la del cerebro musical... ...Tocar Penelope, eso es un tema, todavía las andamos buscando, hay cosas, algunas ya las han visto en el síndrome de Williams... ...pero esas también las tenemos los normales, es decir, cualquier músico que intérprete, en el síndrome de Duarte, la habíamos revisado el pasado... ...tiene el cerebro un 7% de valor, un 10% de algunas cosas de las que... ...la estructura básica es la misma, no se puede tocar de otro modo, no se puede hablar de otro modo... ...no se puede gesticular jurísticamente de otro modo... ...y el que diga que sí, que lo no sé... ...estamos ya ahí, lo que dicen sé... ...esto que vemos es un elefante, ya lo sé... ...la trompa, la trompa de un elefante es el órgano sensorial más complejo que existe... ...son más de 7.000 músculos ensamblados unos con otros y varios sentidos por centrar... ...los elefantes con la trompa agarran, palpan, sienten, huelen, saborean y no sé si algunas cosas más... ...digo para que recuerden aquello de que el córtex, no he dicho el cerebro, no he dicho el córtex... ...la materia gris, destina más espacio y más recursos en función de la precisión... ...con la necesidad de manejar un músculo o 100 y en función también de la sensibilidad que tiene que tener ese músculo... ...los dos puntos más de su cuerpo y de su corazón más sencillos... ...¿por qué son más sencillos? porque hay muchas terminaciones nerviosas... ...esto se llama propriocepción, perdón, percepción háptica... ...es decir, ustedes, igual que un ciego, hay ciegos que saben esculpir... ...con los avances en las últimas clases ya verán a uno muy famoso... ...es ciego, pero hace unos caballos, con los vecinos, todo su sitio... ...porque no ve, sino que percibe el mundo a la forma a través de las terminales de su cerebro... ...seguro que me están siguiendo... ...todos los sentidos son iguales... ...lo que yo más oigo, como les pasaba a los vivianos... ...y a los músicos que tenemos oigo absoluto... ...porque ya te dices más que más bien... ...un violinista... ...esto se ha demostrado en 1995 creo... ...ya ves mostrar al primero que lo he dibujado y al autor... ...su mano izquierda es la más torpe... ...bueno, es la mano izquierda también... ...es la mano izquierda de la más torpe... ...y de los cinco dedos, el meñique es el más torpe... ...y también el más débil... ...lo con un violinista se tiene que hacer el trabajo de los otros tres... ...que es lo que ocurre... ...tengo cuatro, pero no son iguales... ...luego el meñique tiene que trabajar más... ...y le va a costar más para hacer lo mismo que los otros... ...pues es correcto... ...en la representación del meñique, del homúnculo... ...del dado derecho... ...de los diez vistas... ...el meñique es mucho mayor que en cualquiera de ustedes... ...esto es literalmente así... ...se le he mostrado hacia... ...más de la mitad... ...y en estar con ejemplos de lo que van a ver... ...somos así... ...no sé si en el misterio... ...a lo mejor alguna ya lo sabía... ...es decir, ya no tenía ese problema... ...porque está el tío... ...que está todo el... ...pues no, es que es pobrecillo... ...que dicen... ...los varones tenemos una sola de un día... ...yo tengo dos... ...una es de recambio... ...de respuesta... ...pues esta es la neurona... ...claro... ...de las mujeres no la tengo... ...si la tuviera la nuestra día... ...¿cuáles son las zonas que más trabajan?... ...los labios... ...cuello... ...car... ...los músculos de la articulación... ...los músculos de las manos... ...los pies también en parte... ...y cuáles son las que más sienten?... ...pues las manos... ...etc... ...digo yo... ...esta es una cuestión... ...de cabriadas... ...de la cognición... ...de la inteligencia... ...y las bondades... ...de la arte y de la música... ...que no estamos hablando de eso... ...ya de quien habla... ...no se habla... ...más... ...más cosas... ...si ya no... ...no sé... ...no voy a tocar el tema... ...que estoy dedicado... ...para las mujeres no hay manera... ...es un... ...no novelario polisbiano... ...aquí tengo... ...eh... ...que no sé qué poner primero... ...se los varones o las mujeres... ...no sé... ...son más mujeres... ...voy a perder más amigas... ...pues... ...pero pobres... ...vamos a ir primero a los varones... ...esto lo han hecho estudiantes... ...universitarios americanos... ...no es real... ...en fin... ...te han dado una idea... ...de lo que estamos intentando... ...estudiante varón... ...de universidad... ...constantus erectus... ...es el nombre de aquí... ...y lo que vemos aquí son... ...por ejemplo... ...para cosas de ordenadores... ...esto es un corte... ...en cambio para la carrera... ...el trabajo escolar... ...es un área muy pequeñita... ...toda esta grande... ...es pánico a favor... ...en este vídeo... ...no... ...y encima vemos... ...una es lándula... ...para la higiene personal... ...pero en cambio de encima... ...una más grande... ...eso es... ...miedo... ...a la pérdida del cabello... ...esta enorme... ...que hay encima... ...es para... ...eductar... ...y hacer todo este tipo... ...de ruido... ...entonces... ...en aquí... ...y cosas así... ...y seguimos... ...para arriba... ...el lóbulo del sexo... ...lo ven... ...que resulta rápidamente... ...todo... ...en casi medio... ...el misterio... ...para manejar... ...el mando a distancia... ...de arriba... ...aquí abajo... ...para comer carne... ...toda esta cosa... ...a ver... ...es que la lechuga... ...el verde... ...el verde... ...sabemos que es sang... ...porque... ...entendemos... ...a final... ...que no me he visto... ...a la palabra... ...no me he visto... ...que es sang... ...lo pasa que luego... ...si hay un buen muslo... ...hay un hueso... ...como un morder... ...o... ...por ejemplo... ...para comer cualquier cosa verde... ...solo tenemos este pocito... ...pero para comer carne... ...casi tan grande... ...como el del sexo... ...no tanto... ...tanto no puede ser... ...o arriba... ...watching cops... ...para ver películas de policías... ...películas de policías... ...en la ventaja... ...es que por lo menos... ...se muerde algo... ...para cantar... ...no es como las de la serie... ...está a veces... ...en los que les haya hablando... ...no parece que están hablando... ...pero... ...en activos de policías... ...pues hay persecuciones... ...en cada uno... ...un poco de sangre... ...hay cosas... ...se mueve... ...y este... ...lóbulo frontal... ...que es prácticamente... ...todo el lóbulo... ...frontal... ...eso es para ver... ...en televisión... ...cualquier cosa... ...donde una esfera... ...una vuelta... ...se va a reventar... ...cualquier deporte... ...donde hay una pelota... ...o algo parecido... ...que se mueve por ahí... ...esas todas las actitudes... ...es una ilustración cómica... ...pero algo de verdad... ...hay... ...lo que se presenta ahí... ...son funciones de conducta... ...cosas que hacemos... ...y de lo que hemos estado hablando aquí... ...son cosas que hay dentro... ...y cada cual las usa... ...para lo que consigue... ...les voy a mostrar... ...las fémicas... ...no... ...porque si no... ...no me llamarán machista... ...sino el almuerzo... ...aquí tenemos... ...este sí que está traducido... ...universitaria mujer... ...el nombre científico... ...cientus permanentus... ...ellas lo dicen... ...me siento mal... ...que voy de cómica... ...aunque no compre nada... ...pero se va de cómica... ...y ellos... ...todos son bien... ...claro... ...ellas tienen la misma... ...que yo... ...nos entendemos perfectamente... ...yo voy a comprar... ...con mi madre... ...con mi madre... ...con quien sea... ...y yo voy... ...o que vaya solo... ...yo voy a ir a la tienda... ...y sé... ...lo que estoy buscando... ...como verlo... ...como me voy a llevar... ...o... ...ya cambie... ...pero ya no... ...hay que verlo todo... ...compararlo todo... ...como si llegara todo... ...de crece... ...de tejido... ...se le sentará bien... ...se crece... ...hay que hablar... ...no hablas... ...no te expresas... ...no te comunicas... ...no te gusta hablar... ...de tus sentimientos... ...no tienes... ...si no hablas de ellos... ...es que no tienes... ...no... ...no le suenan estas cosas... ...algo sí que lo suena... ...eh... ...pues eso... ...yo voy con una mujer... ...a comprar... ...y a los dos minutos... ...y a los dos minutos... ...estás ya desesperado... ...pues eso... ...lo han pasado del minuto... ...pero realmente... ...es decir... ...y el pedido ahora... ...va a sacar... ...y otra vez... ...y si no respondes a ella... ...tú ya lo tienes que hacer... ...es esa... ...esa es la que quiero... ...es la que me gusta... ...además me va bien... ...la has comprobado... ...donde lo estoy diciendo... ...pero no es suficiente... ...son consejos... ...para navegantes... ...si te ven en esta situación... ...y yo... ...procuren contestar... ...¿eh... ...y esto que te parece... ...no digan... ...hay otra vez... ...no digan eso... ...ustedes... ...sigan hablando... ...el lenguaje... ...más bien el habla... ...es una función... ...que ya lo saben... ...el 80% de lo que decimos... ...no va ni bien... ...todo se pide igual... ...si estuviésemos callado... ...buena parte del libro... ...supongo que estaría mejor... ...bueno, como ven... ...aquí el asunto... ...pues fíjate... ...algustia para el vestir... ...tiene ahí... ...una gran estructura dedicada... ...sólo para eso... ...a... ...a sentir la luz... ...no a cuando... ...les sienta bien... ...o están contentas... ...sino... ...eso no... ...los tampoco... ...se han equipado... ...de la ropa... ...no... 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 ...pero... ...con maqueros... ...volto del año... ...pero de ellas... ...no... ...hay que cambiar de... ...también lo entiendo... ...para quién se visten ellas... ...ellos creen... ...inocentemente... ...que es para ellos... ...se visten... ...para ellas... ...claro... ...cuentras de que más... ...se van a sentir... ...pues yo te lo explico... ...la compañera... ...oiga... ...son opiniones... ...las opiniones son libros... ...que estoy creer... ...lo que hicieran... ...yo sabrán... ...tendiendo... ...no le debí... ...un libro... ...se viste... ...para otras mujeres... ...para que me la critiquen... ...o... ...también hay que... ...no... ...yo me he visto así... ...para mi marido... ...eso también existe... ...pero no... ...todas... ...no sé... ...esté desde... ...y para elegir el personal... ...tienen un buen logo... ...un pedazo de logo... ...un poco de corona... ...tienen una... ...grándula... ...para odiar... ...a tres amigas íntimas... ...de menos... ...porque... ...esto... ...las mujeres lo saben... ...todas... ...y de ellos... ...no... ...tienes que te den un libro... ...el que más sabe de ti... ...los renacentistas... ...también se le dan esas cosas... ...es decir... ...tu primera femenina... ...si te llevas mal con ella... ...será tu mejor amiga... ...por ahí no vuelvas... ...porque... ...es quien más sabe de ti... ...y es quien más... ...más se puede ver... ...no les gusta a ellas... ...no sonrían nada... ...pero tampoco... ...tampoco lo digan... ...están quietas... ...as cinco cometidas... ...que pasan por aquí... ...yo no tengo nada que ver... ...eh... ...es una partícula sexual... ...del duro... ...esto está hecho en América... ...que... ...tienen... ...físicas... ...dicenas... ...las italianas... ...tienen fama... ...esas son... ...totipas... ...tienen fama... ...tienes fama... ...tienes fama... ...tienes fama de... ...muy pasional... ...es muy visceral... ...y las... ...estandolas... ...no la venía nunca... ...los músicos... ...cuando todo lo ven... ...fállas... ...de caña... ...la española... ...cuando besa... ...los dejan de... ...de tocar... ...y dice... ...mosega... ...dice... ...hay de todo... ...hay de todo... ...pero estadísticamente... ...hablando... ...para la partícula... ...no es el entorno... ...la entradita... ...hablan así... ...ellas... ...compen mucho zumo... ...hacen mucho deporte... ...son muy sanas... ...pero luego... ...para el sexo... ...no son como las italianas... ...ese es el tópico... ...un lóbulo... ...para los compromisos sociales... ...claro... ...la mitad del cerebro superior... ...casi... ...es más... ...análisis... ...de relaciones sociales... ...todo... ...casi... ...casi todo... ...¿esto qué significa?... ...pues significa... ...que a los varones... ...como sólo tenemos una varona... ...pues nos pasa eso... ...de decir... ...tú haces tus cálculos... ...y te manejas... ...pero a ellas no... ...y cuando tú vas... ...ella y ahí viene la ley... ...es lo mismo que ir de cóndia... ...han visto la anunción... ...o sea... ...no sé qué... ...no pasa nada... ...que me tomaré un trenador... ...no... ...y el retorno del cerebro... ...sí... ...pero mañana viene... ...pulano... ...lo millas... ...y lo toca... ...se quedan bloqueados... ...es decir... ...ellas hacen muchos cálculos... ...quién me ha dicho qué... ...por qué lo ha dicho... ...se lo digo a vos... ...la tiene sociales... ...por eso les... ...les gustan las series... ...que a ellos les gustan... ...bueno... ...a lo mejor sí... ...que no sé... ...física y química... ...no la he visto nunca... ...si me quedaba un rato... ...que salían chicas jóvenes... ...un ratito... ...pero lo que ocurre ayer... ...quién me trae sin cuidado... ...pero ellas no... ...analizan estas cosas... ...y las tienen en contra... ...tu madre dijo... ...fulana dijo... ...pero le dijo... ...planes... ...todos lo hacemos... ...planes sobre la conducta propia... ...y sobre la conducta de los otros... ...si le digo esto... ...no se agrega a fulano... ...para que se lo cuente a veniano... ...le rebote la atracción... ...hara esto... ...hara lo otro... ...como un gigante escojo... ...lo de acceder... ...social... ...exactamente así... ...así operamos... ...esta es la famosa teoría de la mente... ...que algunos hablan... ...los autistas... ...que se nos han ido a hacer... ...eso... ...la teoría de la mente... ...supone... ...que yo soy capaz... ...de hacer cálculos... ...sobre lo que cubren... ...sus claridades... ...y ustedes también... ...que reproduzcan... ...los tres frontales... ...lo que ustedes pueden hacer... ...como consecuencia... ...de las mentiras que les cuenten... ...o de las medias renales... ...y para eso... ...ellas tienen... ...bueno... ...todos conocen el tema... ...es decir... ...ella es capaz... ...de desentrañar... ...hasta las últimas jugadas... ...posibles... ...¿por qué? ...porque ya las ha calculado... ...y el maestro... ...está tranquilamente... ...contenido... ...ya ha encontrado... ...la ropa que necesitaba... ...para ganar por el partido... ...me voy a abrir... ...me voy a abrir una dieta... ...porque me voy a hacer... ...para un entrenador... ...inocentemente... ...me explico... ...me sigue... ...más o menos... ...que es algo más delicido... ...pues dicen... ...esta es ficción... ...ya saben cómo son las cosas... ...cualquier partido... ...con la realidad... ...pura... ...pura... ...para ir de compra... ...tarea escolar... ...me necesitan más... ...para ir de boca... ...escribir también... ...una buena escritura... ...en medio hay otra... ...para ajustar... ...para... ...el asunto de los zapatos... ...si me quedan bien... ...si me refiero... ...si no... ...el vestir... ...ellos... ...supongo que me entienden... ...y ellas también... ...aquí hay uno... ...para ver... ...nos tres... ...pero hay otra... ...diferente... ...para ayudar... ...o sea... ...una... ...para... ...para sentir empatía... ...con el sufrimiento... ...que está haciendo... ...son estructuras... ...una es para ver... ...películas... ...series de este tipo... ...donde ella busca... ...un principio... ...ideal... ...o no... ...que usted lo encuentra... ...no busca ni ver... ...ni la garantía de sus hijos... ...que usted como no... ...pues para el amor... ...yo... ...y usted... ...y usted... ...este es para verlo... ...y este es... ...para... ...para poder llevarlo... ...de las películas... ...incluso... ...incluso hay otro... ...para el... ...sin más... ...es una cosa... ...que de hecho... ...no da más... ...lo... ...el... ...segui... ...fabricio... ...son otros... ...americanos... ...con humor... ...porque lo que se aprende... ...con humor... ...o con dolor... ...se dice... ...en la primera clase... ...se graba... ...bueno... ...han visto ya... ...todo el peliculón... ...lo que falta... ...en algunas clases... ...está dedicado... ...a síndromes concretos... ...o en la que falta... ...el cerebro... ...las mismas cosas... ...pero vistas... ...con... ...con música... ...en el mismo lenguaje... ...y así... ...eh... ...cuánto... ...descanso... ...uh... ...he hablado mucho... ...es que digo... ...ora y media... ...es que era... ...la comunidad del lenguaje... ...son las once y media... ...a las doce... ...me parece bien... ...muy... ...no me parece bien... ...no se parec... ...es que me parece bien... ... naar... ...do... ...os niet... ...luc did... ...ho... ...en... ...mi... ...peouting...